Vamos a conversar con el técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, que está de regreso al mando del cuadro pirata. Fernando, ¿recuperado 100% o en reintegro deportivo, como dicen los futbolistas cuando están de regreso también en los equipos titulares? Buenas tardes. Digamos que estoy justo para jugar, así que está bien, estoy para jugar. Todavía falta algún tiempo para recuperarme completamente, pero estoy ya con la autorización del médico de estar lo más cercano a la vida normal. ¿Con qué sensaciones volviste al fútbol? No, la vida normal para mí es esto también, mi familia y esto. Ahora, antes de cualquier cosa, quiero aprovechar de agradecer todas las muestras de cariño que sentí, y muy fuerte. Cuando uno está enfermo, cuando hay un primer momento muy complicado, porque fue complicado, de repente esas muestras de cariño te ayudan. La gente de Coquimbo, maravillosa. La gente del Hospital San Pablo, maravilloso. El doctor Rodrigo Araya, Fabián Salas y Sebastián Trujillo, maravilloso. Los dos primeros que son del club y también de la urgencia, son capos de la urgencia del Hospital San Pablo. El primer momento que lo voy a contar porque a nosotros los del fútbol, los deportistas en general, no pescamos los refriados, no pescamos como mucha gente. Los entrenadores de repente nos sentimos absolutamente indispensables. Y eso me pasó a mí. Sí, tuve tres semanas con los cuadros que están ahora todo Chile. No tomé en cuenta eso, seguí, no me di cuenta y la neumonia, sí, sabes yo, me infectó el pulmón derecho, el riñón derecho y la pleura, que es una telita que cubre el pulmón. Además, un glúteo que se me infectó. Entonces, estaba preparándome para ir al partido, vistiéndome y de un momento a otro me dio un shock séptico que te deja sin respiración, sin poder moverte y con mucha desesperación. Afortunadamente, llamé al doctor que estaba en el complejo Las Rosas nuestro, que está a cinco minutos del Hospital San Pablo. Reaccionaron muy rápido ellos y la gente del hospital porque es un shock séptico o sepsia, si no se trata a tiempo, o sea, diez minutos más, por ahí a lo mejor hay un minuto de silencio más en el fútbol. Estuviste en la UCI, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que, te insisto, el primer momento, yo más que por la neumonia, entré por el shock séptico. Y afortunadamente, el cariño, la actuación de los doctores del club, y Dios, por supuesto, hizo que eso fuera pasando. Después ya estuve de tres a cuatro semanas en tratamiento de la infección por la neumonia, que también es complicado. Pero ya estoy, gracias a la gente, gracias especialmente a la gente de Coquimbo, a la gente del fútbol, que en todas las cosas malas de la vida siempre hay algo bueno. Y yo sentí ese cariño totalmente transversal en el fútbol nacional. Y lo otro es que estabas tranquilo porque te cuidaron bien la casa mientras no estuviste. Sí, la verdad que más que... Tengo plena confianza en mis jugadores, en mi cuerpo técnico. Y hay cosas muy importantes para uno que ya lleva tiempo en el fútbol. Más allá de ganar campeonatos, partidos, el momento cuando los jugadores, el cuerpo técnico y el cuerpo médico, salió con un lienzo apoyándome. Yo estaba en el hospital. Fue muy emotivo para mí y lo voy a guardar para siempre. Después, el fútbol hace que también estos momentos sean más llevaderos. Yo el primer día no, el primer día estaba complicado, el segundo más o menos. Ya el segundo en la noche ya tenía los whatsapps con los jugadores, whatsapps con el cuerpo técnico. Entonces, hemos podido mantener una comunicación profesional y fundamentalmente personal de cariño, pero también de instrucciones para que el equipo pueda seguir lo mismo. O sea, entonces esa comunión ha sido muy provechosa para la parte deportiva, pero para mí también en mi recuperación. Fernando, ¿vas a estar en el banco hoy? Sí. Y bueno, entonces deseamos que salga todo bien en el día de hoy, en el retorno al fútbol. Sí, voy abrigado, voy con varias capas. Aviso a mi señora, a muchas hinchas de esgoquismo que me retaron por estar tan desabrigado. Seguramente con mascarilla, así que por si acaso aviso. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes.